Estafa piramidal, tío A ver si la puedo matar Ay, mierda Ah, genial Esto es de coña, eh Una puta jingüey invadiéndome con un Hawk, tío A ver si la puedo matar Permovidad que los tengo que mutear En el puto lobby, tío Inicio Curioso, la verdad Curioso cuanto menos Interesante Bueno, a ver si luego puedo matar Se va, que pena Bueno Una putada, la verdad Que me haya invadido Esto de pillarse un 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 puto Hawk con Jingwei solo me tiene A lágrima viva, vaya Voy a robar esto Buen play Bueno Supongo que tengo presión ahora Para mi blue Supongo que puedo Ultearle aquí Cuando venga Para mi No sé si va a subir Al 5 Sí Una putada, la verdad Bueno Le gasta la ulti Total Ya que me he bugeado Ahora podemos hacer Nuestro blue Eso no tiene ulti Está muerto Perfecto A este tío Creo que me lo voy a empezar A zumbar ahora Con el Con el Jotunz y tal Va a sufrir bastante Voy a limpiar esa wave No sé si me quiero quedar No sé si lo mato No estoy seguro Ya no le das aquí Sí Luego iremos Luego iremos Voy a pillar esto Voy a pillar a mi fénix An ally Has been slain El cap de Coulomb 60 creo ¿Sabes dónde puedo conseguir Código para el juego? Te lo van dando Y tal Depende En dónde juegas Álvaro Play, Xbox PC A ver si puedo rotar a medio Vale, lo mata a este ya Vale, perfecto Buena rotación Siete ítems Correcto Y el starter se mejora también Correcto ¿Qué rotas es esa mierda para ganks? La verdad que si los otros están pegados a la pared Es prácticamente imposible ayudarlo A no ser que sepan Exactamente por dónde vienes Pero es que Escuchas un sonido Tocho y ya Realmente no sabes dónde viene el pavo Esa es la sensación que me da a mí Por lo menos Vale Puede habrá baleado Ah no A ver si viene mi Tana Es free kill esto No tiene ulti Pum Catazo Que puedo ser cura tío En comparación Cuando mata Que dice yo No hay tiempo No hay tiempo de voltear Pensaba que van a venir aquí Vale, vámonos ya Vamos a pillar esto Y ahora vamos a pillar el Teco ¿Tiene que ser el Doom? Sí Me sale rentable Supongo que sí Es buen forge Tendencia Y ahora vamos a pillar ¡A la Paz! ¿Tienes que semsen ¿El оружiello? ¿Es mejor en el arma? ¿Tienes que semen ¡Pギ enjoy! ¡Setter! ¡Paz! ¡Forge! ¡Solver! 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 Vale, bien Hay una naze random aquí Ah, coño Buah, qué buen blinde, Susano, tío No, la verdad es que me parece muy bien Que haya una naze aquí random Sí Todo muy... Toma Todo muy lógico, la verdad Me gusta Mira ese anus, no sabe ni tirar el 2, el cabrón Pues nada, bicha Un total de 0 kills llevo 6 asistencias Y ahora voy a ir por detrás El puto Ares me va a limpiar la wave entera Buah, me está encantando ese game, la verdad Me está encantando En fin ¿Faltan 5 horas? Ya, bueno Eso es lo de menos Ya veré si... A lo mejor hoy hacemos un par... Ah, bueno, no, limpio, menos mal A lo mejor hoy hacemos un par de horas en vez de 6 Y luego vamos a kick De hecho creo que me echaré esta y otra y cambiaremos a kick Vale, bien A ver si esto está up Oh, huge Vale, perfecto Voy a agarrarse la ulti ahí No sé si me tengan alión neza No hay ni idea, tío Estafa piramidal, tío O sea, tío Pero que co... Estafa piramidal no lo sigue No hay ni idea, tío En fin ¿Qué remedio? Vamos a pillar el teco ya Vamos a pillar el binding ¿Qué liga estás? No tengo ni idea, tío Sinceramente ni me importa Me estoy centrando en jugar Mejorar aspectos del gameplay Toma de decisiones Porque Quieras no es diferente a Might 1 La verdad Sobre todo el tema de los canqueos y eso Oh, me canquea a mí Y el rango pues ya irá subiendo Supongo que tengo un... Tengo un parcial positivo Pero tampoco creo que sea súper positivo ¿Qué hay no worth? Sí, lo que pasa es que está bugueado, tío Y... Solo tienes... Dos hits O sea, dos hits Dos potis Es raro, pero bueno No caes A ver si puedo limpiar el... Robar el blue este A ver, nice A ver si puedo matar al Gulcán A ver si llego No, no creo A ver si puedo borzarle cosas a la Jingwei Bueno No está mal Multidown A ver si se queda Hi-Rex, tío De verdad Eh... ¿Cuántas veces se me va a buguear la ulti de este puto pick, tío? Es que ya está bien, ¿no? Me encanta que pueda hacer eso la Jingwei Se piensa que pueda hacer eso el cono Catastrófico Guardámonos Te la haré esta porque igual Buen bling, pero vamos Está haciendo buen tiempo, pero ya está No hay más ¿Se nota el cambio de matchmaking? Sí, es bastante peor que el de Luna Y eso que hay más players ¿Cuándo meten 10 en nuevos? Pues... No tengo ni idea No tengo ni idea De cuándo meten nuevos Bueno, vamos bien Nivel 17 Joder, sí que vuela alto, cabrón Con un knock-up Porque ahí no me ha dado el escudo No tengo ni idea No tengo ni idea ¿Qué tipo de matchmaking? ¿Qué tipo de matchmaking? No entiendo Vale, bien, buena rotación No hace falta que siempre la ulti La verdad que está muy Está muy fuerte para movilidad y eso No, 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 no No, perfecto Vamos a dar nuestro blue Y no sé si pillar Sister Vamos a robar Bugs Vámonos Y de último me voy a pillar A ver, que cooldown tengo 20, 30, 45 Necesito 15 de cooldown Supongo que un gladi no me viene mal Voy a armar un gladi, esto me da cooldown Un 15 también Bueno Vamos a rotar Que estoy casi al 20 A ver si hay alguien en medio Para ultiar o algo Vamos a hacer la La goal o el fire supongo Vale Buena kill Mejor le dar aquí para la rotación A ver si Susan no viene por aquí debajo A ver si lo mata a mí Bueno, no está mal Binding lo mete con todas sus skills No, con el 1 no Bueno y con el 2 tampoco Esto no mete el low ni nada Pero con el 3 sí Con las dos ultis también Con el knock up del De De esto también, ¿sabes? Además que lo meta con el 3 está muy bien Es lo que se usa para chasear Le metes el slow El tío se mueve Porque está cagado Y prácticamente lo revienta después Vale, vámonos Vamos a enviar el Vamos a enviar el full blue zone Y vamos a enviarnos el gladi de último A ver si podemos hacer la goal y tal Ok, Shani Un enemigo ha vuelto Un enemigo ha vuelto Es agobiante, tío Te lo juro ¿Cuántas ultis se me han bugueado en ese game? No lo entiendo, tío No sé que ha sido eso La verdad A ver si puedo cuquear aquí con la solo Está bien Está buena ulti Uf Buena cuqueada aquí con la solo, la verdad Otra buena ulti La verdad que Está increíble Esa build Muy buen cooldown La ulti La ulti chica para la team fight Está rotísima Buena cuqueada aquí cobre La alti 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 Tu Ceres